Javier Orozco toma la estafeta de líder. Ante la baja de jugadores importantes como la de Carlos Darwin Quintero, el chuletito aseguró que está listo para asumir la responsabilidad en la delantera de Santos Laguna. ¿Qué tendrá bajas importantes de cara al torneo de clausura 2015? Sí, claro. Siempre trato de ser el mejor día con día. En cada entrenamiento trato de esforzarme muchísimo para llegar a eso que bien comentas. El torneo pasado me tocó hacer seis goles en liga, tres en copa. Creo que fue un semestre bueno a secas porque no calificamos. Y al final de cuentas eso es lo que uno aspira a un título, a un campeonato. Y la verdad que este torneo yo asumo toda la responsabilidad. Me encantan los retos, me encantan muchísimo. Así que la verdad estoy muy afortunado de que el equipo, de que la directiva, de que el entrenador me hayan dado la oportunidad de ser ahora el responsable en el ataque. Así que pues bienvenido y por supuesto que ojalá y salgan las cosas bien. Orozco rechazó que dichas ausencias tengan que pesar para que los laguneros den resultados positivos en la campaña venidera. Yo lo veo muy bien, lo veo muy bien. Bien lo comentas, son jugadores que se fueron de renombre, jugadores muy importantes para el club, que fueron grandes ídolos en la laguna. Pero ahora con los que vienen son jóvenes que también traemos muchísima hambre de triunfar. Y yo creo que va a ser un equipo muy dinámico, muy rápido, pero con un poco de experiencia por lo que comenté anteriormente. Gracias. Gracias. Gracias.